Arcoiris, el piano de Texcoco. Arcoiris, Arcoiris, Arcoiris. Para darle saludos a la banda, sobre todo a la gente que nos acompaña martes a martes en este día, en el cual tratamos de darle lo mejor a la banda, a la gente que se conecta con nosotros en este lugar. Gracias, ¿por qué no? Primeramente, a la banda que estuvo con nosotros constantemente en estos bailes de fin de semana. ¿Por qué no? Para recordar que gracias a Martita López, a mi pequeña Alejandra Perea, DJ. No la pasamos de maravilla. Y hoy tenemos más música. Mi compadre Tino Sánchez, gracias. Llegó la bandota siempre Arcoiris. Pablo Morales, Perea Morales. El famoso Che. Ah, qué cheve nava. Mi compadre Chevenava. Gracias, carnal. Aquí nos vemos martes a martes. Invitamos a la banda que quiero acompañarnos con hoy, con ese tema, con ese saludo. De darle la... Bienvenido a ustedes. El piano de Texcoco. Arcoiris. Ah, así que recuerda para mi compadre, claro, Alex, Alex González. Y la banda La Cañada Grande, Actopan Hidalgo. Mi compadre famoso, Alejandro Gavilán. Para mi compadre, muy buenas tardes, carnalito, gracias, Román. La familia González. Para el sonido Baxter. Claro, la familia Eliazar. Para César Aguilar. Para César Aguilar. Para mi compadre, Óscar Ochoa. Y la voz. Claro, mi compadre, claro, el famoso Banex, que es mi compañía. Mi compadre, el famoso Banex, la gran organización Banex. Próximamente andamos con ellos. Para Pablo Morales y la bandota, claro que sí, la banda del barrio Níspero y los niños explotados. Don Pablo Perea León. Arcoiris. Así que damas, compañeros. Ya presente Rosy Carrasco. Mi compadre, el charro. El charro de chola, de tola, tola, tola. Tola, la, tola, la familia. Claro, para mi compadre, Manuel Mendoza. Para mi compadre, Pérez. Y la gente que nos acompaña allá. Colonia La Presa. Manuel Mendoza. Alex Esquivel. Vamos a poner el sabor rápidamente, porque recuerda, tenemos una hora para darle todo a mi compadre. El macizo, a mi compadre, la voz, la voz para mi compadre, el macizo para Gillo del Bosque. Y la banda que nos acompaña allá. Recuerda, aquí, 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 aquí. Iniciamos. ¿Qué vamos a dice que se llama? Por los caminos de Dios. Y ahora está Pedro Escalante. Y ese macizo. Y la banda para Juan Gutiérrez. Esta tarde, mi compadre Jesús Romero. Ablos. ¿Qué vamos a dice? César Aguilar. ¿Qué vamos a dice? Ajá. ¡Sabor! Oye, Juan Gutiérrez. Y la banda que se encuentra hasta Queens. La mayor. Próximamente. Allá nos vemos. Sergio. Luz. Eso es Luis Danielito. Mi carnal. Para Juan Gutiérrez. Ese Manuel Mendoza. Llega la familia. Álvarez. ¿Qué vamos a dice? ¿Qué se llama? La gente de Sudanesa. Ablos. Estéreo ¿Qué? Estéreo Colombiano. Ajá. Ya presenta Juan Gutiérrez. Para Rosio Carrasco. Mi compadre Claro. Estéreo Colombiano. Ablos. Álvarez Esquivel. Y la gente de la playa. Larga. Lombix. California. ¿Qué vamos a dice? Ajá. Ese bombón Zamora. Frankie Cardoso. Ablos. ¿Qué vamos a dice? ¿Qué se llama? Llega mi compadre Claro. Como cada martes. Saldaña. Mi compadre. Esa Saldaña. Ablos. ¿Qué vamos a dice? ¿Qué se llama? Alejandra Perea. Martín López. Álvarez Esquivel. Arcoí. Arcoí. Ah. Arcoí. ¿Qué se llama? Omar Cito. Cárdenas. César. Duarte. Las familias Duarte presentes. Ablos. ¿Qué vamos a dice? Ya que la bandota. Estudio 69. Esa tarde para Pablito Perea. Fantasía Mario Ramírez. Mi carnal. Mi carnal. Fantasía. Es Mario. Charlie Valentino. Ablos. Las curvas del diablo. Arcoí. Arcoí. ¿Cómo dice? ¿Qué se llama? El divacano. Salsa. Mi compadre Chuchín. La familia Molales. Abel. Abel. Abel Lamazo. Y mi compadre Alberto Ocampo Guzmán. Qué chamacos babies. Qué chamacos babies. Qué chamacos babies. Damos y caballeros. Ya presente Frankie Cardoso. Y la banda en la cabina DJ Alejandro. Abro. Rismo Peñonero. La gente de San Juan. Mi compadre Juan Ramos. Y la banda Venados. ¿En dónde están ustedes? San Diego, California. San Diego, California. Rismo Peñonero. Rismo Peñonero. Llegó mi carnal. Este Francisco Emilia. De cabezas. Ah. ¿Cómo dice? ¿Qué se llama? Organización Manex. Ajá. Se va. ¿Qué vamos dice? Mi compadre Iván. De Jesús Gerber. Chuchín, chuchín. Familia Morales. Os dice la vida. El Perú. De todos mis amores. Y de todos mis amores. Ambrós. Esa es Mamos Agones. Y la banda de la Unión Americana. Siempre con quién. Ah. ¿Qué vamos dice? Que se va. Se va. Se va. Se va. La familia Miranda. Y la banda. Santa Bárbar bendita. Y se va Luis Juárez. Ajá. Bueno, que se va. Llega mi compadre, Claro Mundis. Mundis de Sabor. Y la banda Costa. Llegó la morenita. Niños Callejeros. Y la banda de Yolotepec. Hidalgo. Presente. Niños Callejeros. Y la banda de Yolotepec. Se va. Arcoíris. Arcoíris. Llegó mi compadre Benjamín López. Que ni me acompañó en ningún baile. Y eso que fui al Peñón de los Baños. ¿Te imaginas? El día que me encuentre en el camino. Ni me va a saludar. Pero bueno. Para Pablo Escobar Torres. La familia Torres Perea. Bueno, porque no para la güera. La 3 de mayo. Y la banda que estuvo con nosotros. En apoyo total a Don Paulito Perea. En estos días que subimos de fiesta. Claro. Qué buena noche. Qué buen día. Nos la pasamos con Martita. Claro, con Martita. López y la bandota de Peñón de los Diablos. La verdad. Van a estar siempre, siempre presentes con nosotros. Y la verdad. Pues en cualquier momento. Nos volvemos a topar en el camino. Como dice la banda. En cualquier momento estaremos juntos. Bueno, además. El camino de la larga vida. Que primero Dios. Tengamos por ahí. Para caminar. Y para vivir. Un día. De música alegre. Un día de alegría. Y sobre todo. De todo. ¿Va? Bueno. Para Alex Esquivel. Mi compadre. Claro. La siguiente seguidora de Don Pedro Perea. De mi carnal. Claro que soy mi sobrino. Más bien mi hijado. De Ecos. Claro. Para Clórez Ramírez. Llegó mi compadre César Saldaña. Y la banda que me acompaña hoy. Para la banda Clórez Ramírez. Llegó la bandota de Juanito Rivas. Y toda la banda de Juanalana Coleman. Llegó la bandota. Claro. Los niños de APAC. Mi canal. Mi compadre Rico. Y la gente que me acompaña siempre. Próximamente. Viene. 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 Su aniversario. Chayo. Mi compadre Liverpool. Y la banda de La Moctezuma. Así que ¿qué? Aquí se viene a bailar. Una hora. A cargo de Alejandra Perea como DJ. Y a cargo de Martita López. Siempre. Siempre. Arcoíbris. 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 Oye compadre. Vamos dice Montix. Niños sin amor. Cristian Piña. Vamos dice Kío. Y la gente dice dos de Azteca. Ambrós. Sabor. Oye el saldón de Día Day. Es el Paquitro Luna. Después de tanto desearte vuelta. Llega a mi compadre. Claro. El Balú. Doble RR. A. Y a la gente de KTP. Ese es mi carnalito. Cristian. Piña. Kío. Ambrós. Vamos a llamar frecuencia. Padio. Dani Boy. Dile Osto. La gente de Puebla. En la Rusia. No podré soportar las cosas. Si yo sé. Es su vencido. Vamos dice. El chamaco Tilos Club. Y la gente de la Rusia. Esta noche. Vamos dice que se llama. El Diablo de Texcoco. Ahí va. Sabor. Oye Saldana. Este Pablo Jiménez. Y la gente de la Ramos Millán. El Barrio de la Calle. El Barrio de la Calle. La Calle Fiesta. San Juanico presente. La Calle Fiesta. La Calle Fiesta. Y todo mi gente. Allá en San Juanico. Ambrós. Sabor. El Diablo de Texcoco. Vamos dice. Este perrito. San Juanico. Ah. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién te lo dice? Los chicos manos grabas. Venga el sabor para. No soy Carrasco. El Tempo para. Incorregibles. Veintiséis. Damos y compañeros. Llegó la familia Costa. Esa morelita. Flores. Camiles. Hoy viene diciembre. Los hijos. De Virginia Torres. Ajá. Gracias Calván. Roberto Perea. Antonio Perea. Mario Perea. Raúl. Pedro. Lupita. ¿Quién más? Ahí va. Ahí va. Ese es Fernando Santiago de la Cruz. Banda de Cubitos. Veintiséis. Allá lo vemos carnal. Ah. Chicles. La gente de Chimalhuacá. Huichín. 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 Organización Chicles. Y toda mi gente de Chimalhuacá. Ambrós. Irvin del Peñón. Irvin del Peñón. Y de Cristo. Y tocables de soles. Ajá. Luis Enrique. Familia Merino. Y toda mi gente claro. La gente de Carmen. Ayer vemos próximamente. Regresamos al Carmen. Ese Merino Perea. Ese Merino Perea. ¿Y la playera que ya la vendiste? Ahí va. Ya va. Ya va a decir Ricardo Francisco. Ese maestro coreano. Gracias carnal. Ayer con nosotros. Mañana con nosotros. Y siempre con nosotros. Ese mi carnal. El maestro coreano. Joaquí Salsa. ¿Qué, qué, 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 qué? Ajá. Ese es Ricardo Francisco. El barrio de la pandilla. Próximo 28. San Judas. Tadeo. Allá te veo. Pablo. Perea. Bueno, tuvimos el gusto de haber. De haber acompañado más bien. A la gente de Peñón de los Baños. Gracias quiero. Dedicarles el saludo. A la gente que estuvo con nosotros precisamente. En estos días de fiesta tradicional. Allá en Peñón de los Baños. Bueno, no son cosas que pasan diario. Ni tampoco son cosas que se viven en la vida siempre. Pero yo creo que cuando tenemos un pequeño detalle. De ir a visitar a la familia. Vívelo, gózalo. Porque de eso se trata. De que la gente, la verdad. Esté pendiente de todo lo que vivimos. Y llegas y te empiezan a platicar. De que se cayó el niño. De que ya faltó un amigo. Bueno. Todo se vale. Boludo. Producción presente. Para Pau. Y el Gama. Y la banda del barrio Cadrín que me acompaña allá. Gracias hermano. Es el monito Ballesteros. Y la bandota que me acompaña. Claro. La gente de Ayotla y Tapaluca. Rápidamente. Antonio Barrios. Ya presente con Pablito Perea. Martes a martes. Un amigo que siempre me acompaña. Y la verdad. Pues quiero agradecerlo de corazón. Ya que aguantó la risa con la lluvia. Con el viento. Con todo. Antonio Barrios presente. A través del cañón. De la familia Perea. Bueno. Porque no para mi compañero Boludo. Producción. Para Brian Robert. La familia Sánchez. Rápidamente. Porque no para José Ignacio. Alex Esquivel. Para mi compañero. El Mundis Morro. Sin amor. Próximamente nos vemos allá. Con la bandota. De Puebla a Puebla. Toda la noche trabajando. Pablito Perea. Con equipo de sonido. Bueno. Vamos compañeros. Continuamos. Continuamos. Vaya que sabroso con ese tema. Para mi compadre Oscar. Rápidamente para los chicos López. Que me acompañan ya. Para la bandota de la impulsora. Para mi compadre Oscar. Buendía. La familia Sabaniego. Mi compadre famoso Scooby Doo. La bandota de la calle. Que salcó apresalmente. Truco Mendoza. El Cloner. Ah mi compadre Clórex. Rápidamente para el Sayayin. Y mi compadrito la bandota. Rosy Carrasco. Siempre presente con Marvito Perea. Ese tema. Para Gabriel Palafox. La gente dedicada. A llevarle los mejores eventos. Hasta su casa. El famoso Largo. De Carnal. En el barrio Bravo de Temito. Señores. Recuerda. Los chicos manos de la paz. Apenas estuvimos con ellos. En el baile anual. El piano de Texcoco. Otro loco que me acompaña. Y esa tarde. Así nos dicen. El nuevo ritmo. Ritmo sabroso de Pablo. En varios. Abrolos. Llamo dice que se llama Giselle. Martes a martes peruano. Martes a martes peruano. Y el nuevo ritmo. De Pablo Perea. Los solitarios. Mario Peña. Ara. Oye pelos. Y la banda de la pandilla. Verónica López. La banda de cristal. Mundis. Borno sin amor. Oye que sabor. Oye que sabor. ¿De quién? Los solitarios. ¿Qué pasó? César Saldaña. Jesús Reyes. Oye Martito López. Oye Martito López. Llega mi compañero Chayo. Abrolos. Verá con Juan Martín. Mi carnalito que hago. Ese gallito Félix. Arturo qué. Arturo González. Escoji. 5-7 de Estecas. Díselo. Díselo. Ahí va. Los chicos vamos grabando. ¿Qué qué? El piano de testigo. Oye que sabor. ¿Viene la cumbia? ¿Viene tu sabor? Venga Mines de Ordo. ¿Con quién? Oye José Romero. Oye que son 28. Esa tarde. Venga Mines de Ordo. Eti. Jiménez. Martín Casalos. Y sonido. La gaita. Sonido. La gaita. Abrolos. Ese Cone. Siempre con el sello. ¿Qué vamos a decir? ¡Uepa! Sabroso. Jesús Reyes. ¿Qué vamos a decir? Oye que se dice para Dani. Juan de Rama. ¿La banda de dónde? San Juanico presente. Allá nos vemos. 11 de agosto. Arco Iris. ¿Qué vamos a decir? Bravo Carlote y Consuelo. Con Niquilix. ¿Ah? ¿Ah? Próximamente nos vemos. Con la gente de San Juanico señores. 11 de agosto totalmente. Gratis. ¿Ah? Oye que sabor. La vieja para la box Los chicos manos graban Próximamente Desde el bendito infierno San Juanico Allá nos vemos Vamos dice Rosy Vamos dice Pablito Perea Pablito Morales Coaquizalsa Allá Bien eso va para Fernando Pérez Juan Mario Mata La gaita Martí Casados Desde el bendito infierno San Juanico Ajá Y dice Oye Pablito Perea No te olvides Andes Navarro San Felipe de Jesús Siempre con quien Alejandra Perea Martito López Los chicos manos graban Oye Antonio Familia Gervasio El Pau y el Gamba Hueco Bluetooth Ya presente Cari Caballero La gente de Texcoco Vámonos Vámonos Antonio Cartagena Esta noche Gracias señores Ajá Víter de la Salsa Iztapalapa Ajá Tex Coquitos Bello Cari Caballero Ajá Vamos dice ¿Qué se llama? En Lima ya está de moda Ah El Iquiliki Huepa Sabroso Oye diablo Sabroso Venga para mi compadre Mario Malfalda Me carnal Mario Malfalda Guido González Y la gente de Santa Fe Es el más carasol lidera Me carnal Más carasol lidera Los chicos manos graban El piano de Texcoco San Juanico Vamos dice señores Qué sabroso Víctor Familia Guido Más carasol lidera Cari Caballero Gracias Cañada Grande Alex González Aquí viene el sabor Vamos dice Ahí Los chicos Los chicos Los chicos El piano de Texcoco Ah Oye Tarango Tarango La gente ¿dónde? La Calpan Genesis Colonia La Presa Oye Vaya Amor Ah El Día Junior Familia García Pedro Pepale Se va Extraños De Cuanala Extraños Los chicos manos drama Ajá Se va Se viene Y se goza Bueno precisamente Los días que vienen Creo que descanso Con el diablo Descanso con el diablo Ya vendiendo paletas El sábado Y el domingo Y el lunes Pero bueno Próximo día Viene siendo dos El dos El dos Nos vemos que la banda De Xochimilco Porque tenemos La presencia De la presencia De Polimarch La presencia De Fantasma De Puebla Disco Móvil Canadá Y La presencia De Pablo Perea Próximo dos De agosto Tenemos Los Xochimilco Fex Poblito Perea La presencia Disco Máquina Polimarch Fantasma De Puebla El gigante De la zona sur Fantasma Adolescente De su orquesta Y bueno La verdad Que me acuerdo De todo el cartel Pero bueno Quiero recordarle Que el jueves Que viene Nos vemos Con la banda De mi compadre El Gillo De la calle En una transmisión Yo creo que en vivo Y a todo color Porque ya no se pueden Hacer las cosas grabadas Pero bueno Ahí estaremos Con el Gillo De la calle La presencia De Alejandra Perea Como siempre Cargando todos Los discos De Don Pablo Perea Como DJ Y Martita López Como siempre Acompañándome Gracias Gracias La verdad Por todo Lo que ustedes Nos comprenden Nos entienden Y bueno A la gente Que va llegando Quiero decirles Cosas muy diferentes Pero más que nada Lo quiero mandar Más que nada Con el estilo De música Y sobre todo Con el estilo Del Peñón Los Baños También así mismo Ya bailamos Ya gozamos De este tema Y bueno Para Mario Mi compadre Claro El famoso Chiquimón Que me acompaña Claro Mi compadre Claro De penas El día 14 Con la banda De Chimalhuacán Totalmente gratis El día 13 Con mi compadre Kikomoto Y bueno Tenemos más que recordarle Que nos vamos Para Con la banda De dónde De dónde De Cancún ¿Verdad carnal? Sí Precisamente Con la banda De sonido Concert Regresamos Que la banda Los Morros Sin amor Aquí tengo Pablito Perea Que les dé Bastante amor Mi compadre Simeón Para mi compadre Javier Tapoya Y la banda Del Peñón Del Baños Agustín Flores Para la banda De la Martín Carrera Francisco Castillo Mi compadre Famoso Guido Y mi compadre Víctor Con pláceme Con la cumbia San Puesana Bueno De aquellos tiempos Con acordeones ¿Tienes cumbias Colombianas? Solamente Solicita la presencia De Pablo Perea Porque cuando se trata De música Siempre La música Del Peñón De los Diablos Juventud Placa y loca Te tengo el ritmo Para gozar Como así Como así Como así Juventud Placa y loca Te tengo el ritmo Para gozar Bueno la gente Que le está pidiendo Cumbias Cumbias De aquellos años Sobre todo Cumbias especiales No podemos decirles Que la verdad Especiales Es la verdad Pero si tenemos algo Algo con mucho gusto Y cariño Para recordar Que ayer subimos En homenaje A mi maestro A mi papá A Don Pablito Perea Para mi compadre Claro Alex Esquivel Para California ¿Cuándo Pablito? Aguánteme Están arreglando Aquí las visas En México Y no es fácil La neta Hay mucha gente atrasada Y no solamente Uno, dos, tres No Somos infinidad de gente Que se quedó detenida En el tiempo de la pandemia Pero bueno Que siga La fiesta Pablo Perea Colombia Y su música Oye que el sabor Alex Esquivel Hugo Sánchez Esta noche Viene Ya presente mi compadre Apaches Santelena Chimahuacán El Señor Real Los chicos Manos El piano Detestado Oye que el sabor Dice Wendy Llega la banda De la presa Esta noche El Señor Real Oye Eduardo Apaches ¿Qué vamos Dice? Oye que se prepara Gloria Ramírez Juanito Rivas Viste mi compadre Claro Checo González Gloria Ramírez Oye Cabo Dice Que se llama César Damián Y la banda Del Peñón Carlos Najera Oski Y la banda Del Progreso Nacional Los chicos Manos Sabroso Oye Pablito Cabo Dice Que se llama Leobardo Leobardo Señor Real El número One Señor Real Venga mi compadre Claro Marajual Morales Ese Fabián El Chiqui Oye Rodolfo Ese Castellador Aquilera La gente de Cuauhtepec Ese Ganso Oye como dice Que se llama Que cumbia Bello Recuerdos 15 de Cuernavaca Ayer Pablito Perea César César Damián La Campestre Guadalupana Abrós Oye Venecia Oye Venecia Ernesto Galindo Francisco González Oye Venecia Francisco González Panarrós y Carrasco Alex Esquivel Pablo Peralta La Familia Torres Ajá Los hijos de quién De Virginia Torres Gracias carnal Nego Panamá Antonio Jari Caballero Y la gente de Peñón Elías Junior García Vuelva Ese Venecia Alejandro Martínez El negro de Solotepec Mi carnal El negro De Solotepec Ay Este tema No sé ni dónde La saqué Mi compadre Antonio Barrio Yo creo que Aquí está Ok Bueno Antonio Barrios Para mi compadre Jonathan Mendieta La Familia Perea Y bueno No sé qué tantas personas Se han agregado A esta larga lista Gracias señores Por estar con nosotros Tenemos un tema Que la verdad No tenemos todavía El nombre Hace vez estaba Checando algo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Ese día que trabajamos En el Peñón de Urbaños Caribe 66 Don Poblito Perea No le encuentro Ni de guitarra Ni nada Ritmo tropical Al 100% Mi compadre Jesús Salgado Victoria Para Antonio Román La gente que se encuentra Hasta Canadá Para Pancho El famoso Edgardo Y bueno Habíamos acordado Que nos mandaran Las palabras correctas Para la gente Que se va a quedar Pues se puede decir Que la presidencia De Zacateco Tlaxcala Unos amigos De tantos años Que tengo La verdad Allá en Zacateco Tlaxcala Mi compadre Román Panchito Bueno Toda la familia Gracias carnal Por acompañarnos hoy Y en esa tarde Tan especial Precisamente Vamos a buscarle Un nombre A esta melodía Para San Guerrero Mi compadre Porque no La gente De Angélica Zúñiga Bernúdez De parte de mi compadre Famoso Guerrero Antonio Román Precisamente Hasta Canadá Bueno La gente Que tiene varo Se va hasta donde quiera Armando Sánchez Caracas Mi compadre Claro Oye para el Días Para sonidos Sagitario Y la banda Mi compadre Joel Ese niñote mix Columbus Muchas gracias Por acompañarme carnal Ya sabe Lo llevamos en la sangre ¡Vamos! Dice Don Pablo Para Michelle Con cariño Porque no para La gente De Long Beach California Alex es que ve Ismael Francisco El Pelos Fiesta Y Rumba Y compadre Claro Me lo pide Que me acompañe Mi carnal Ayer estuvo con nosotros La obedecencia De mi carnalito Claro Sonido Venecia Y la gente Que no estuvo con nosotros El día de domingo Chicos malos de la paz Los chicos malos de la paz Tuvimos el tiempo Y de dedicarle un tema Para la gente Que conocía Mi carnal Andrés Buen amigo Que la verdad Nos brindó Todo, todo En vida Andrés Yo lo conocí Mucho tiempo Con el nombre De Erosnaya Digo Padre Claro Niño Usted sabe Que de antemano De corazón Para esa gente Y para mi compadre La Tinkin Sonido A la banda De Santiago Aguistotla Azcapotzalco Bueno Hablando del grupo Colosal Que me acompaña ya La banda de Bengala Claro que sí Mi compadre Claro para Julio Adrián Y bueno Regresando a ese tema Lo estrenamos Y lo dimos a conocer Apenas Con el nombre Que se llama Se titula ¿Cómo dice? Disco nuevo ¿Y cómo se llama? Disco nuevo Eterna paz Eterna paz Eterna paz Oye ¿Qué ese abrazo dice? ¿Te acuerdas? Pelos Antonio Barrios Niño Columbus ¿Qué vamos dice? Para ti carnal Andes Eterna paz Los chicos Manos La paz Oye ¿Qué dice? Angelitos Plus Esta noche Simo Caribe Venga para Rosy Carrasco Ese Manuel Fiebre Sonidera ¿Qué vamos dice? Niñote Adel Esquivel ¿Qué qué 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 qué? Los chicos Manos La paz ¡Ay! Oye mi compadre Claro Israel Acevedo Esa noche Edardo RC Lux USP Yeah Yeah ¿Qué vamos dice? Eterna paz Elías Junior García Esa noche Para Julio Y la banda Familia Alvanado Esa noche ¡Vámonos! Venga para la gente De Azcapotzalco Ese tema para Martín Borro sin amor Susana Hernández Familia Bravo Hernández Mis compadres Los chicos Los chicos Manos La paz El diablo De Texcoco ¿Cómo dice? Arco 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 Venga para Sony Mota Y la gente De Pachuca Hidalgo Pedro Rosas Pedro Rosas Dimensión Africana Ya te lo sabes Y sigue Zaira Reyes Carnito Scush Y la banda UDG Toda mi gente De Cartolandia Bruja Mayor Marcos Velasco Esa noche Ahí va Oye compadre Claro Venga para José Luis Espitia Vamos dice Que se llama Antonio Ramírez Juan Carlos Hidalgo Pequeños Callejeros La banda De antaño Hoy y siempre Los chicos Manos Drama El diablo De Texcoco Oye Eterna Paz Eterna Paz Oye Martita López Lamo dice Que se llama Solo yo Esta noche Chuchín Morales ¿Qué vamos dice Señores Disco Móvil Gallo Y la banda De Ape Piguasco Mi carnal Noé Noé Siempre Diferente Arco 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 Sabor Esos tres pedritos Claro que si señores Oscar caballero El oso La familia caballero Al Coloco De Colqué De corazón Para Fernando Viveros Y sonido Y sonido La nueva Dinastía Oye Pelos ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Eterna Paz ¿Cómo se llama? Chuchín Morales Eterna Paz Arco Arco Mira me creí que me da gusto A ver si se checa por ahí Que buen detalle Antonio Barrios Mi niña es arco iris Me creí que Aunque no lo crea Me hacen llorar Me hacen sentir mucha alegría Cuando tengo esos detalles Especiales Que se acerca la banda La gente Y sobre todo La gente que te brinda Todo Lo que tienen en sus manos Te brindan todo Sin voltear atrás Si tienes o no tienes Esto de la mano Para ti Antonio Barrios Gracias carnal Alex Esquivel Mi compadre La banda Dragones De Laquiles Cerdán El famoso Germán Hoy mañana y siempre Con Don Pablito Perea Bueno Vamos cambiando el ritmo Porque la verdad La gente ha venido a bailar Y bueno Pues el tiempo que me queda Una hora Porque tenemos que Caminar de aquí Tantito adelante Hay que ir a arreglar Unas pequeñas cosas Pero bueno Antes de que camine el tiempo Para Javier Conga Para mi compadre Claro con mucho gusto Para Fernando Viveros De parte de Pablo Perea Esta melodía Tiene muchos años Que ya no la trabajo Pero bueno Ya que tuve la suerte De haber estado Que la banda Los 15 de Cuernavaca Que melodías Que se llevan al tiempo El camino Para Sonido La Fortaleza Ignacio Y mi compadre Claro Si no me equivoco Mi canal Mario Para mi compadre Saúl Jaguar Y la bandota Pepe De la cumbia Mi compadre Froxen Y la pequeñita Denise De parte de su papi Todito El famoso octavo Vamos y caballeros La presencia de Estéreo Colombia Ya que vamos Dice Ana Alma Mendoza Y la gente De California Ya estoy preparando Viajes Vamos dice Mundix Oscar Caballero Dragones Aquiles Hernán Pa' la isla Del deseo Ray Pérez Antonio Morales La gente De donde De la RR La nueva Sensación Ya presente Mi carnal Nathalie Sensación Vamos dice Que se llama Ya estoy preparando Viajes Para Hugo Sánchez Esa tarde He comprado Dos pasajes Oye que se llama Antonio Durán Y la familia Calloso Vamos dice Que se llama Señor Sacateco Tlaxcala Salido Faraón Javier Ramírez Cuñados Cuñados Venga para Echoco Ronza Mudio Freddy London Ese señor Freddy London Jorge Vamos dice Vamos dice Oye Pelino González Sabor Vamos dice Que se llama El Tommy Pérez El Garzúñiga El Día Junior Esta noche Adrián Hernández A Sabor ¿Y quién lo ve? ¿Y quién lo ve? Que el guan guacalao Mi compadre Puma Álvarez Esquivel Esta noche Oye, mira, ya está hablando allá Ya presenta Chis López Álvarez Esquivel Gerardo de la Rosa Ismael Francisco Y Pablo Pérez Oye, ¿qué dice? Venga para Ese gatito de Tepito Saraí Vicus Sabor Juan Morales El Chinso de la Cande ¿Qué? ¿Y quién lo ve? Para Juan Escobar Juan Guacalao Fernando Viveros ¿Qué? La nueva Dinastía Dinastía Ambros Oye, mira, ya está hablando allá Gracias señores Martes a Martes Saraí Vicus Verónica López La Bruja Mayor ¿Siempre con quién? Arcoíris Arcoíris Ese matón conga El Chocorrol La gente de Cunguetoca Ese roller Ese roller Pamina Conteras El matón conga Mix Pedro Penea Arcoíris Arcoíris Ya presente la banda Y Buena Norte La gente de Tepiaca El Bubba Allá te veo, carnal Próximo Aniversario Arcoíris El famoso Bugger Rock ¿Qué tema? Que que Esto Tiene que seguir Y no tiene por qué pararse Bueno, bueno El tiempo camina rápido Nomás tenemos una hora Antonio Barrios Así que Por favor Sácalo la rola Porque luego Aquí de ese lado La gente Dice Por ahí Se le olvidan las canciones No Tenemos que darle Más que nada Que conocer a la banda Y siempre tenemos que tener Algo diferente Para que la gente disfrute Porque la verdad No se nos olvidan Sino simplemente Es larga la historia De la música Dragones Aquí en Esterdán Mi compadre Claro Gatito De Tepito Para Suri Herrera Germán de Cupa Y la banda De donde Mis hejados Ay, ¿qué te parece? Si nos aventamos esta rola Antonio Barrios Vamos a dedicarse Porque era para Tony Rivera Mi compadre Claro Para Adel Cés Giver Para mi compadre Humberto La familia Rubio Porque era para Yereni Y la banda que nos acompaña hoy De Pozo Clan presente Porque era para Gaby De la Guerrero Gracias Por acompañarnos Martes a martes Para Adolfo Bautista Y la banda que me acompaña El famoso Chiquirana Mi compadre Oye ¿Cómo se llama? Escucha la guitarrita Pero no llores Igual que Pablo Perea Mejor Ponte A bailar que te lo dice Alejandra Perea DJ Oye Oye que el sabor Es el Beto Esta noche ¡Vámonos! Es el Tuca El Oso La familia Caballero Esta noche ¡Abrós! ¡Sabor! ¿Cómo dice? Alex Esquivel Alex Esquivel ¡Abrós! 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 ¿Cómo dice? ¿Qué se llama? Ismael Francisco ¡Arcoíris! ¡Arcoíris! ¡Venga para! Martes a martes Rossi Carrasco ¡Gracias! Alejandro Cano ¡Abrós! 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 Sonido soñador Y los perros Vinos De la Guerrero ¡Ese me llove! ¡Mi canal me llove! ¡Atlámica! ¡Vernando! ¡Viveros! ¡Gaimes! ¡Gaimes! ¡Cachorros! ¡Del Carmen! ¡Qué se llen! ¡Mi compadre! ¡Qué se llen! ¡Chamaco! ¡Nuquistar! ¡Tolquita la bella! ¡Gralde Flores! ¡Ahí! ¡Sabrosos! ¡Oye, Javier Conga! ¡Felipe! ¡Chamacos! ¡Luki! ¡Star! ¡Alfredo Mendoza! ¡Mi compadre Alfredo! ¡Mendoza! ¡Imperio Latino! ¡La gente de Sudanesa! ¡Echo Corrón! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Inmensidad! ¡Próximo martes! ¡Radio! ¡Inmensidad! ¡Bien! ¡Arcoviles! ¡Arcoviles! ¡Próximamente! ¡Próximo jueves! ¡Pablo Perea! ¡Radio! ¡Inmensidad! ¡Próximo jueves! ¡Nos vemos en la Zeta! ¡Berellillo de la calle! ¡Ya te lo dije! ¡Seguimos! ¡Adelante! ¡Antonio Barrios! ¡Martito López! ¡Alejando Perea! ¡Pablo Perea! ¡Lóximo jueves! ¡En la Zeta! ¡Lóximo jueves! ¡Radio Inmensidad! ¡Próximo dos! ¡Con Polimax! Una cosa bien importante No siempre caminamos como debe de ser Pero bueno, no se me olvidan las cosas que vivo Con tantos y tantos amigos Y sobre todo el cariño que nos han brindado Y nunca se me olvida que la verdad Todos tenemos que caminar Unas veces abajo Chance alguna vez en la mitad Otras veces hasta arriba Pero nunca he checado Que estemos solamente hasta ahí Aquí parece que checo Que nos acompaña Gente que la llevan la sangre Sí, pues ya más bien Como hermanos Los chicos manos grapas Estos chamacos hicieron algo bueno El día domingo Desde el veritito infierno San Juanico Si no me equivoco Si no me equivoco Mi canal es el famoso Guayabo Y la banda de San Juanico Que también, también Ha contado mucho en el camino de Don Pablo Perea Y bueno Así quiero contar Con varios amigos Ismael Francisco No sé Y bueno Toda la banda que se va acercando conmigo La verdad Agradecido siempre Vamos a vendernos esta rola Así como dice la banda Para recordar este baile Que tuvimos apenas En el Peñados Baños Caribe Sesenta y seis Chicos manos de la paz Pablo Perea Y de antemano Gracias por la banda Que estuvo con nosotros El famoso Gordo El Patas Mi compadre Armando Lucero Claro Para Ricardo Ortiz Muchas gracias señores Aquí nos vemos Recuerda Martes a martes De siete a ocho Ismael Francisco El Pelos Nunca me olvido De la banda ¿De dónde, carnal? Ángeles Ángeles que Desde el veritito infierno San Juanico Los niños pobres De la federal El Guayabo Oye, qué sabor Chabacos Lucky Star Oye, patas Oye, gordo Elía Junior Qué sabrosa guitarrita Ahora, compadre Oscar Oscar Vamos, dice ¿Qué se llama? Elía Junior La familia García Esta noche ¡Vámonos! Llegó la gente De joyitas tropicales Hugo Acer Martínez De canal Carlos Díaz Ismael Francisco Señor Sabroso Esa bandota De la presa San Juanico San Juanico Tobey Pérez Charlie Garduño S. Mario Hernández Abrós Libres Libres A Jaime Sández En apoyo total Elías Cachorros Barrio del Carmen ¿Cómo dice que se llama? Niños explotados Chulo Barrio Víspero Cachorros Cachorros Siempre con quién Ámbrenos Ámbrenos Próximo jueves Radio Invencidad Próximo jueves En la Z Arcoíris Ahora compadre Luchito Aquí estoy Luchadito ¿Quién dice? Oye que el sabor Guayabo Vamos dice que se llama La banda de Tacuba En mi compadre Claro Lalo Abrós Sabor Sabor ¿Qué vamos dice? Ese fue el Mendoza Isabel Pardisco Pelos Lucha Mayor ¿Siempre con quién? Peter De la Salsa Iván Moreno Leonardo Caso Antonio Morales Una cumbia Para todos los barrios Chamaco Es Luquistar Belén De las Flores Observatorio Queque Queque Armando Lucero Rosy Carrasco Iván Moreno Oye Que más quisiera yo Tener más tiempo De darle lo mejor Y también pues hay que darle vuelta A la hoja Porque también tenemos muchos Pero muchos compromisos Todavía hay que cumplir Uno Vivir con la familia Manu 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 Cula Los chamacos Luquistar Que me acompañan Y nos vamos Pero simplemente Los caminos Son los bellos Y más cuando los tenemos en vida ¿Verdad carnal? Escucha esto Lo que te digo Cuando los tenemos en vida Armando Lucero Moreno Hernández Ramírez Iván Moreno Rosy Carrasco El famoso Cula Mi compadre Luis La familia Torres Y bueno No nos vamos Sino simplemente Recuerda que la vida Comienza a cada instante Pablo Perea Martita López Mi esposa Y mi niña Alejandra Perea Rosy Carrasco Gracias Luquizao Luquizao Ajá Oscar Castillo Vino Escula Tamales Los mexicanos San Juan de Aragón Si ya te la sabes Carnal Agarra a tu pareja Quierela Bésala Respétala Porque ella solamente Te levanta del suelo Neta Te lo digo de corazón Martita López Alejandra Perea Gracias por todo Sale el sol Esta mañana Oye Giovanni García Felipe Chamacos Luquistas ¿De qué? Oscar Caballero Martes a martes Aquí nos vemos ¿De qué? Siete A ocho Dragones Oye Germán ¿De qué? Llamo dice Canal Minus Minus Kula Ah 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 ¿Cómo dice Que se llama? La descarga Sonidera Ah Me voy a Ese Daniel Daniel Luis Torres La gente del barrio de Coctepec Oye Israel Madrid En el cielo Ese gato Yo te espero Vivo y juntos Allí a vivir Gracias señores Antón de barrios El diablo de Texcoco Chitos manos Trapas Ahí va Gracias señores Ese Raúl Ochoa Rossi Carrasco Gracias Armando Cruz Ricardo Luis Ese Tuca Ese Mateo Ramírez Ahí va Sale el sol En la mañana Vamos dice Pero en tu ventana Vamos mis compadres Claro Guío Hasta Orego Guillermo Martínez Gracias carnal Ese Mateo Ramírez El famosísimo Yobas Oriental De Puebla Mis canales La gente de la presa ¿Qué vamos dice Fernando Cruz César César Muñoz ¿Qué vamos dice señores? La gente de Michigan Y si algún día Me voy Oye Kiko Ese Kio Ciudad de Seca Cruxel OCP Fernando Cruz La gente de Tlice Park Eso sí El cielo No te esperas Y muy juntos Allá viviré ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Miro en tu ventana Oye como dice Mochilitas Ricardo Ortiz Esa Mochila Y la gente de Puebla Y la gente de Puebla Vámonos Próximo dos Nos vemos Fantasma Arcoiris Echa en mochilas El encansable El encansable ¿Qué vamos dice? Rossi Carrasco Esa noche Sabor A Luis Torres Oye siempre Pablito Perea Gracias carnal Club de baile Perea El famoso Huesos Y su amor Laurita Gracias carnal Bomber Esa colombiana Chiquita Oye niñote Oye niñote Se va Los chicos Vamos grabar El diablo De Pesco Se va César Muñoz Ven a la vida Corre Pero que corre Ven que si no le alcanzas carnal Pues el tiempo se te pasa Y sobre todo la vida Nunca te va a alcanzar Si no simplemente Tú eres el que te vas quedando atrás Y es lo peor que podemos vivir La verdad Que cosas hemos vivido Con tanta banda Que se nos ha ido Pero nunca jamás Nos vamos a olvidar De que Los pasos que dimos con ellos En algún momento Y sobre todo Tenerlos siempre En la mente En el respeto Que se merece Cada persona Estas son cosas Que vivimos Día con día Y bueno Agradezco a la banda Que se da cita aquí Martes a martes Recuerda que estamos Cualquier detalle Precisamente ayer Estábamos platicando Con la banda Con la banda Que nos dice Que si necesitamos Un pequeño audio O sea Lo tenemos ya Casi contemplando El diablo de Texcoco Verdad que sí Lo estamos contemplando No más espero Que si mi compadre ya Se ponga más al tiro De lo que viene Estamos platicando Precisamente de unas producciones De audio Con todo Iluminación Pantalla Transporte Planta Todo Recuerda que Son rentas Que vamos a llevar Y son rentas Que ponemos en sus manos En cualquier detalle En un baile pequeño En un baile mediano En un baile grande Nos ponemos de acuerdo Con un precio Y recuerda Estamos en el 55 33 90 51 53 Así que ¿Qué? Vamos a poner su amor Porque ya Llega Llega El momento De saludar La gente de la Ramos Millán Cachorro Mix Violín Violín Vamos a ver Viri Ramos Millán Álex Esquivel Pero ¿Qué vamos a decir Rafael? Familia Ruiz Sara Ibicux Álex Esquivel Ambrose Oye como dice Lalo Lalo García Vivos Urbana Americana Ahí va Mi compañero Spock Esa noche Oye Spocker Ismael Francisco Esa noche Dice el sabor Venga para Javier Mata En la línea de Queque De la playa Ciudad Azteca Mis canales El Buma Tepeaca Arcoíris 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 Mario Hernández Gracias Mirata Records Gracias Adair Valencia Niños de APAC Queque Rigo Rigo Niños de APAC Oye Miguel Ángel Primera Familia Queque Valverde Ambrose Palazuelos Llega mi compañero Claro Vistro canto A Ángel Aguilar Esa noche Dice Ampiña X Ciudad Azteca Y toda mi gente Claro Ambrose Ángel Mena Lalo García Esa bandota Vivos Pocos pero locos Y efectivos Ahí Ahí Que Enías Juniors A Arcoíris Arcoíris El piano de beso Vámonos Así que damas y compañeros Muchas gracias Te lo dices Martita López Alejandra Perea Ese saludo Bomberos De la zona de Volcades Gracias Carnales Vistro Sabana Cristian Villa Bombermix Ignorio Orozco Gracias para Germán Dios mío Ayúdame A seguir siendo dragones A Se va Vámonos Gracias para Saray Bikus Lleva la bandota Claro El pecho de la cruz Y la banda de la presa Se va Se va Vámonos Oye Alejandro Perea Luis Torres Para mi canal Andrés Y los Naya Estés a donde estés Con sabor Se va Fernando Cruz Gracias carnal Bendiciones Antes es que ve Saray Bikus Gracias Lleva la bandota Echeveres Durante caracoles Bueno Me cae que el tiempo Se mira encima No me cobra nada Ni tampoco quiero Que me cobren Pero sí Hay un pequeño detalle Gracias a todos A todos especial A usted señor Que me mira Que me observa De aquel lado de la cámara Luego ni hay palabras Y luego ni alcanza El tiempo para leer Tanto que me mandan ustedes Y pido disculpas Si no aparece Pero bueno Gracias señores El diablo de Texcoco El diablo de Texcoco El diablo de Texcoco Los chicos Vamos Dramas Tecos Tanto Una vez más Gracias Daniel Ibarra Pelos Gracias Gracias carnal Arcoiris El diablo de Texcoco Arcoiris 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 ¡Gracias!